¿Quién empieza? Yo, si quieres. Yo creo que la afonía no tiene que ver nada con la afinación, maestro. ¿Estoy equivocada? ¿La afonía tiene que ver con la afinación? No, no, no. No tiene nada que ver, ¿no? El que estés afónica o el que de pronto se te vaya la voz por la ronquera, no tiene que ver nada con la afinación y estás bastante desafinada. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque en este número te comió Gibran. Maestro, solamente voy a decir una cosa. La esencia de la academia es esta. Que toquen el corazón de quien los ve. Y yo estoy conmovido, totalmente conmovido. Hace rato no te decía yo que te habías equivocado en la cámara, yo no sabía eso. Yo te decía, guau, qué buen comienzo. ¿Te digo algo? Estás impresionante en el lanzamiento. De acuerdo. Es extraordinaria la forma en la que estás entendiendo lo que hay que hacer. No tiene nada que ver el chico que vi en Guadalajara, en el casting, maestro, ¿te acuerdas? Así es, totalmente. Nada que ver. Yo pensé que no lo ibas a lograr nunca. Y estamos en la segunda semana y me sorprendes y tengo aquí la emoción. Te lo digo. La única cosa que te pedí en esta semana, porque no trabajé contigo, la hiciste. ¿Y tú sabes cuál fue? Gracias. A usted, profe. Gracias, de verdad. Gibran, espero que me entiendas. Auténtico, honesto, enamorado, sin fingir, sin pujar, aquí y ahora, concentrado. En una décima de segundo, viste que se atoró Fran y fuiste y no perdiste concentración, la ayudaste. Todo fue sutil, todo fue verdadero, te creí todo. Y yo la semana pasada no entendía al chavo con el vestido rojo que había hecho allá arriba, la verdad. Y ahora entiendo por qué estás aquí y por qué has absorbido lo mejor de todos los maestros, porque diste algo bien bonito. A mí también me pasa lo mismo. O sea, uno de los críticos dijo que la piel chinita no miente, no miente en lo absoluto. Y creo que hubo conexión. Y esto de si están enamorados en la vida real o no, eso es mentira, eso es mentira, esto es ficción. Y a veces nos toca con compañeros, con compañeras que nos caen mal y nos tiene que salir perfecto. Entonces, si no está Fran y está otra compañera, tiene que salir el mismo sentimiento y la misma emoción. Muy bien. De aquí para arriba, Gibran. Porque quisiera que tuvieran una inteligencia emocional y artística importante. Una, si les fue mal, que no se vayan al piso. Y si les fue bien, si les decimos cosas buenas, que no se la crean y se tiren los de sus laureles a descansar. ¿Me explico? Si me salió bien es de aquí no bajo y para arriba. De verdad, muy bien, Gibran. Muchas gracias. Necesitas sentir cosas bien bonitas. Así es. Fran, aguas, porque son detalles sutiles, pero el mango del paraguas, más que apoyo, lo sentí como distractor. O sea, yo no sé por qué nadie de producción te dijo que no lo agarraras o de otra manera, porque parecías pastorcilla. O sea, de pronto en el medium shot parecías, yo dije ahorita abren la toma y hay unos borreguillos por ahí. Pero era muy raro. Y Branny lo peló, o sea, estaba como pendiente. Y tú como que te apoyabas, pero a mí me estorbaba, ¿sabes? Como que se rompió esta conexión de la canción y del sentimiento y del amor. Y otra cosa, tú lo decidirás. Es lo que yo observo. De pronto dicen, ah, es que no diste el 100, ¿verdad? Es que estás medio afuera. Sí, un poquito. Creo que es más maduro y más responsable decir, no, si estoy al 100, lo que escucharon medio mal fue mi culpa. Creo que es mucho más maduro, ¿sabes? Porque ahí vas a crecer, en lugar de escudarte un poco de, sí, no, también no llego a, no. O sea, la verdad, lo que escucharon la regué. No es que esté afónica. Es mi opinión. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Bueno, este, gracias. Estoy muy contento con el resultado. Fue complicado el proceso de armar este dueto. Cambiamos muchas cosas. Hicimos un nuevo montaje de lo que originalmente habíamos hecho. Porque nuestro objetivo aquí es, como les dije, bordar una canción a la medida. No como la cantaría ninguna otra persona, sino lo que funciona para ti, lo que funciona para ti. Y como los estamos conociendo, estamos como tomándoles medidas. Como cuando vas al sastre para que te hagan una prenda solo para ti. Y funcionó. Me da mucho gusto y voy por partes. Primero, es un privilegio ser tu maestro. Me emociona profundamente ser tu maestro. Porque cada momento de clase estuviste atento al 100%, dando todo lo mejor de ti. Yo recuerdo que en algún momento dado, alguien, no recuerdo quién fue de los maestros, que comentaron que tú querías ser reguetonero. Y yo dije, no, por favor, porque para mí el reguetón es el cáncer de la música. Ya que lo olvidé. Y entonces, para mí es asqueroso. Entiendo lo divertido que puede ser, pero musicalmente hablando, es una porquería. Y que tú, con el talento que tienes, puedas hacer reguetón, está increíble. Pero que por hacer reguetón dejes de hacer estas cosas, sería un error. Haz las dos. Haz las dos. Porque las dos tienen su valor como género musical y como comercialmente hablando. Es lo que funciona, es lo que le gusta a la gente. Está muy bien. Pero no te encasilles en la ausencia de talento de la gran mayoría de las personas que solo pueden hacer eso. Cuando tú eres un cantante. Cuando tú tienes una voz preciosa, una forma de matizar. Gracias por hacerme caso en los matices. Gracias por hacerme caso en la fuerza, por controlar. Y esta canción, que podría haber sido aburridísima, porque podría haber sido muy aburrida, la hicieron bella. Gracias, profesor. La hicieron bella. Me enchinaron la piel mucho tiempo. A todos. Y eso fue maravilloso. El arte se materializa en esos momentos. Y es cuando tú, desde lejos, abrazas al público. Le haces así. Y el público sintió la verdad de lo que ustedes estaban interpretando. Trabajamos mucho. Y de los pubertos asquerosos de primaria que se agarraban la manita de quién es de qué. Y sirvió que se acercaran. Sirvió eso. Hasta lengua hubo al final. Qué cosa tan bonita. No, no, sí. Ahí está. Pero ¿sabes qué? Que no importa. Eso es lo de menos. Porque como yo les dije, y aquí está el experto. Yo les dije que lo importante de un beso en escena no es el beso. Es cómo se construye el momento del beso para que la gente se emocione con la posibilidad de que va a existir. Eso que también lo vimos con Dalú. Que parte muy orgánico. Y fíjense cómo. Muy orgánico. Pero fíjense cómo lo importante del beso no es el beso. Porque Carlos y Dalú no se besaron y generaron la misma emoción. Y ustedes sí se besaron y generaron la misma emoción. Porque lo que hay que vender es, se van a besar. No, ahí viene. No, sí. Ah, qué padre. Y entonces ya no importa si se besa o no, porque la gente ya se emocionó. Y eso es lo que hay que trabajar. Porque un beso es lo mismo que esto. Juntar dos partes del cuerpo de dos personas. Cuando estás en escena, profeciendo profesional. Sí, ¿no? Pero aparte, igual, igual, el beso. Tengo una duda. En escena es lo mismo. Perdón. Me ha tocado besar en distintas obras de teatro a muchas compañeras e incluso a compañeros. Cuando dice Rent, que yo tenía un papel en el que tenía que besarme con otro hombre. Y así era. Y estás haciendo tu trabajo. Y no es ni más, ni menos, ni mucho menos. El beso en escena es un beso en escena. Y es amor real entre los personajes, no entre los actores. Esa es otra historia. Y yo me encanta que ustedes hayan podido dar esta verdad emocional. Y que nos hayan contado la canción. Cada palabra era real. Faltaron muchas cosas que seguir trabajando. Porque, repito, estamos en el concierto dos. Pero, también, no nos escudemos solo en eso. Porque en el concierto dos ya no hay un competidor. Entonces, en el concierto, después del tres ya no va a haber un competidor. Entonces, aunque sea el concierto tres o el cinco, el sea, tienen que irse con su mejor trabajo. Entonces, felicidades y gracias. Y de aquí para adelante. Finalmente, mi querida Franceli, hubo un enorme avance del concierto anterior que fue asqueroso a lo que hiciste ahora. Pero tienes que aprender a trabajar con más disciplina. Eres muy distraída. Te distraes fácilmente. Y, finalmente, el resultado es lo que cuenta. Pero, entre más rápido puedas enfocar tus procesos académicos, mentales, más rápido vas a llegar al resultado. Y eso te va a dar confianza. Yo creo que el concierto de la semana pasada derrumbó mucho de tu confianza y de tu poder y de tu cómo voy a levantarme de esto. Como te dije, era fácil superar lo de la semana pasada porque fue asqueroso. Pero tú eres mucho más valiosa que solo esto que hiciste ahorita. Tienes que trabajar mucho el aire. No estás manejando bien tu aire. Y, perdón, yo creo que tus fallas en la financiación no tienen nada que ver con tu disfonía. Tiene que ver totalmente con tu forma de apoyar y colocar a la hora de cantar. Porque cuando te concentrabas y dabas las notas se oye hermoso. Y cuando no, se oye como que, ay, llego, no llego, ay, le cuesta trabajo. Y ya, te lo dije. Yo creo que la gente de tu estado es gente maravillosamente bella. Y todos deberíamos de ser más como ustedes. Pero la actitud tiene que ser más rápida y más poderosa. Porque si no, pierdes muchos días en esto. Entonces, me encantó lo que lograste hacer al final. Pero tienes que ser todavía mucho más fuerte porque la competencia es muy dura. Y después de lo que tú hiciste la vez pasada, tienes que dar como, ah, regresar a la competencia y lo estás haciendo. Bien. Pero tienes que avanzar más rápido porque los demás hicieron un mejor concierto que tú. Y ahora estamos viendo cosas padres. Entonces, tú eres una de esas cosas padres. Pero pasos agigantados, no pasitos, no puedes darte ese lujo porque es una carrera. Y yo creo que la única competencia real en la vida es contra uno mismo. Uno tiene que superarse a sí mismo. Y ustedes se superaron por mucho a lo que hicieron el domingo pasado. Felicidades. Gracias. Pero en este proyecto la gente los compara entre ustedes porque tiene que votar. Entonces, además de superarte a ti misma, tienes que superar a los demás. Porque si no, vas a ser la siguiente expulsada. Y no creo que deba de ser eso. Entonces, trabaja duro. Porque si no, la gente va a decir, sí, pero le falta. Esta semana tienes que garantizar tu lugar hasta la final. Que eso es lo que tú estás aquí para eso. ¿Sí o no? Sí. Lo mismo tú. Gracias. 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 Humildad. Disciplina y honestidad. Eso es lo que tú tienes. Gracias, maestro. Por eso estás abierto y por eso estás receptivo. Y buen trabajo esta semana. Gracias. Mi abuelada. Lo mismo. Eres impresionante. O sea, traes un alma y traes algo que nunca había visto en nadie. Y lo transmites al cantar, que es todavía más valioso. Lo único que sí tengo que decirles es que en los ensayos, sobre todo en el sábado, ya en la tarde, fueron 300 veces mejor que esto. Fueron 300 veces mejor que esto en lo energético, en lo vocal, en la interpretación. Se detenía el tiempo. Todos estábamos así. O sea, era increíble lo que estaban haciendo. Y no lo pudieron proyectar a ese nivel. O sea, fue bello, pero no era el nivel de lo que estábamos. Todos estábamos así. Se detenía el tiempo. Y no pasó. Lo mismo que digo hace rato, creo que es porque entraron fríos todos. Y esto es como parte de eso. Pudieron haber estado todavía 200 arriba. Sí. La cosa está clara, Gibran. Tienes... Debes de aceptar los dones que tienes. Y debes, sin miedo, trabajar con ellos. Son tuyos, ¿eh? No se lo estás robando a nadie. Te pertenecen. Hazlos. Y sobre eso construye todavía más cada uno de los retos que tienes. Porque puedes lograr cosas impresionantes. Pero enfócate ya en los dones. Sí, director. Ya olvídate de los defectos. Vete a los dones. Acéptalos. Es tu regalo. Francelito es algo duro. Pero si no duele, no gusta. Yo creo que estás aquí porque tienes una estrella muy grande. Porque no te has involucrado todavía, como te dijo el maestro. No te has... Estás en una alberca maravillosa de cosas increíbles y has tenido miedo de saltar el trampolín. Lo que ha sucedido en estas dos actuaciones es por una estrella. Llámese buena suerte, casualidad, causalidad, lo que sea. Pero eso no dura. Y estás en este momento en un puente muy endeble. Y me atrevo a decirte con respeto y con cariño, porque sabes que te lo tengo. Que esta es tu prueba de fuego. O te rompes la cabeza y das lo mejor de ti en este concierto tres. O creo que corres un peligro tremendo de que esa luz se vaya. Y que te vayas a quedar a oscuras y no te lo mereces. ¿Creemos que tienes talento? Sí. ¿Habilidades? Sí. ¿Dones? Sí. Pero tú no. O los asumes y trabajas o siento que puede ser una prueba muy complicada para ti. La canción que te tocó puede ser engañosa. O te sube o te hunde. Y todo no depende de ellos. Depende de ti. Esto no es casualidad. Reviéntatela. Entrégate ya. Deja de flojear. De perder el tiempo. De estar desenfocada. De buscar excusas. Esto no es un juego. Te lo digo a los ojos. Con respeto y con cariño. Y sabes que soy sincero. Sí, profesor. No quiero que te vayas. Pero solo depende de ti. Y creemos en ti. Cree tú en ti. Es una promesa. Sí. Déjate de jodederas. Enfócate en ti. No gemeles. Ok. Ok. Los 2. Están. Gracias.